Ahora con siena natural, vamos a ponerlo de sombra. No tengo de momento ahorita ninguna esqueletos pintados. Pero, ahí en mi Facebook se van a encontrar muchos trabajos. Están las carpetas de todos los trabajos que he realizado desde que yo aprendí a pintar. Ahora vamos a poner blanco en el medio. Y vamos a ir haciendo un poquito más grande el círculo y difuminamos. De este color marfil, si se fijan, aquí salió otro más bajito. Ahora con el blanco y esta que está aquí, la capa muy delgadita, va a salir otro tono más delgadito, más fino, más suave. Ok, bueno, ahora les voy a enseñar. Voy a hacer un poquito para acá, mover. Aquí es el mismo niño, o la niña, es niña. Que está en la arena, es del mismo video anterior. Pero, el efecto es este. Ahora, ya si tú lo vas a poner en algo más, en un dibujo. Este, se ve como el mueble antiguo. Este no es el color, precisamente. Pero, este es color arena con jatova. Es, en el video anterior que hice, la arena de la bebé. Así también lo puedes aplicar. Y así queda el efecto muy bonito. También lo puedes aplicar en marfil y de sombra, siena natural. Y te va a dar ese efecto elegante y bonito, fino. Ok. Seguimos, amigas.